¿Qué tipo de especificaciones debe tener un puente de esa naturaleza, ingenieros ahí, palacios? Pero además, ¿cómo fijar las normas básicas para disminuir los niveles de riesgo? Vemos un puente que, de acuerdo con la nota que nos presenta nuestro compañero Álvaro Morales, tiene ya algunas fisuras en su construcción, ni bien tiene una semana de inaugurado y ya tiene este tipo de fallas. Sí, claro. Aquí fue muy mala planeación. La planeación aquí fue pésima. Incluso dudo que haya habido una. Y luego, para empezar, el fraguado, las normas las especifica, que debe tener 7, 14 y 21 días. A ver, los 21 días es prácticamente donde ya se puede, digamos, utilizar la plancha de concreto. Por eso mismo yo pienso que las fisuras están saliendo. No tuvieron aquí esa planeación. Hicieron una semana el puente y por eso mismo están saliendo tantos defectos, tantos detalles. Entonces, aquí se ve claramente que no le hicieron casi, casi... Pues, como se han hecho varias obras de que, pues, al ahí se va y no tienen esa... No toman ese tipo de normas que tienen que tomarse. Una obra pública, lógico, debe de ser del dominio público, debe de darse a conocer costos, presupuestos, a qué empresa se le adjudica esta obra y, por supuesto, que debe de haber un proceso de licitación. No se puede adjudicar de manera directa a una u otra empresa. No. Como lo mencionaba el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Delegación Oaxaca, José Marcos Matus, debió de llevarse a cabo un proceso de licitación público y transparente, donde debieron de haber participado. Debe de haber un DRO, debe de haber una dependencia que sea la responsable, que dé la cara. Un proceso legal que en Oaxaca no se lleva a cabo. Como lo hicimos saber a través de la oportunidad que usted nos dio hace un año y medio, que venimos a exponerle una serie de documentos legales recibidos, que usted nos hizo favor, que su teleauditorio dio fe, de los sellos de recibido y de los procesos que nosotros hemos remarcado en lo que ha sido el ejercicio de la obra pública en nuestro Estado. A través del ingeniero Netzabalcó de Salvatierra, que fue el titular de la CINFRA, los primeros cuatro años y medio, pues no existió desde un inicio ese llamado Plan Platino, que era ese plan grande que decían, en el que iban a consultar que iba a ser un gobierno ciudadano, que todos íbamos a tener una participación, tanto las cámaras, los órganos colegiados y la ciudadanía, a través de intelectuales y a través de filántropos, que iban a decir estas obras sí y estas obras no. Y todo se ha hecho en Oaxaca al vapor, como decía mi compañero de ingenieros ahí, todo se ha hecho mal. Han pasado dos contralores y no hay responsables. Todas las obras que nos hacen a los oaxaqueños, incluido el Metrobús, pasan en una total anomalía y en una mediocridad que raya en el cinismo. Yo le preguntaría al gobernador, ¿por qué no licitaron esa obra como todas las otras más, de los cuatro años y medio anteriores? ¿Por qué hacerlo a espaldas de los oaxaqueños? Y además yo le agregaría y preguntaría, ¿por qué si hay instancias encargadas de ejecutar obra pública, como en este caso CINFRA, CAO, en lo que a ellos les compete, ¿por qué la Secretaría de Turismo, que tiene una rama muy distinta, que es la de promover, la de fomentar precisamente el turismo, se mete al tema de la construcción? ¿Quién lo habilita? ¿Quién le da estas facultades a la Secretaría de Turismo para construir? Este ha sido un gobierno de chiripa, del ahí se va, de la improvisación, de la, como decía hace un momento, de la mediocridad. La Secretaría de Turismo no ha podido ni promover la gelaguetza. Vemos una gelaguetza vacía, a medio llenar, como dicen, con trabajadores de órganos gubernamentales, acarreados. Entonces, si la Secretaría de Turismo no hace su trabajo, todavía la unen con la Secretaría de Economía. Yo creo que esto lo hicieron. Quiero suponer, como lo han mencionado algunos también de mis compañeros de Catco, el ingeniero Efrén, el contador Julio César Aquino, en las oportunidades que usted nos ha dado. Todo lo han improvisado. La Secretaría de Turismo, a cargo del extitular, el licenciado Zorrilla, hicieron la licitación a espaldas de los oaxaqueños también del... ¿Del centro de convenciones? No, del estacionamiento, que va a ser, que cuesta un espacio, le costó a los oaxaqueños 370 mil pesos. Es el estacionamiento más caro del mundo, acuérdese. Y que no cumple con la regla, porque acuérdate que por cada 10 cajones de estacionamiento tiene que haber uno de mis valios, si no los cumple. No los hay. Entonces, nosotros hemos visto pasar dos contralores, el gobierno del estado, que los puso el gobernador, y no hay ningún detenido. Entonces, él cuando estaba en campaña, si podemos recordar, él dijo que iba a encarcelar a los que habían defraudado a los oaxaqueños, funcionarios que estuvieron con el licenciado Ulises Ruiz. Y nosotros tenemos denuncias ante una contraloría y una auditoría superior del estado que nos cuestan a nosotros los oaxaqueños de nuestros impuestos 600 millones al año y no hay un solo detenido. Y yo invito al gobernador, al auditor superior del estado y al contralor actual, a que me calle en la boca en decirme cuál ha sido el funcionario de esos. ¿Dónde están el Zahualcó y el Salvatier? Sigue libre. 2.700 millones desviados y no tienen ni siquiera una amonestación. ¿Qué pasó con el doctor llamado Muerte? El doctor Tenorio. Lo inhabilitan 10 años y queda exonerado. ¿Qué ha pasado con los directores de CAO? Los inhabilitan 10 años y la reparación del daño. Los oaxaqueños, ¿dónde están? Ahora, estamos ahorita hablando de un tema muy importante, un puente que no se licitó. Un puente que visualmente da un impacto, porque por ahí llegan los turistas a Oaxaca, nos da un impacto que fuéramos unas personas ignorantes, como decía nuestro presidente Marco. Entonces, no puede ser que ese sea el recibimiento que le damos a los turistas, ya no nada más del país, sino a nivel internacional. Un puente que visualmente no cumple. No cumple en todo sentido, ni lo visual, ni lo técnico, ni lo administrativo. ¿Qué pasa con la escalinata? Vamos a bajarnos un poquito. Una escalinata igual, sin planeación, sin licitación, sin transparencia, sin precios exhibidos. Yo no sé si los demás órganos colegiados van a callar. Nosotros no. No hicieron la licitación. Nosotros estamos habidos de obra. Nosotros necesitamos trabajo. Gobernador, necesitamos los constructores de Oaxaca que nos ayude, no que nos mienta. Eso es lo que queremos. Esta situación, me comentaron ustedes, esta crisis que estamos viviendo desde hace dos meses, les ha estado pegando durísimo. Pues bastante, bastante, porque en primera, pues no hay obra. La poca obra que se ha podido rescatar ha sido por el gobierno federal, el estatal absolutamente ha sido nula, la participación directa del gobierno del estado. Pero ahora, con el problema magisterial que se ha venido extendiendo ya 72 días, como tú lo comentabas, para todos los compañeros contratistas que tienen sus obras en los diferentes puntos del estado, pues es un riesgo que puedan llegar, primero, con la cuestión de sus proveedores, a dejar material. ¿Por qué? Porque se los quitan, les pegan, tienen que pagar derechos de piso, hay extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, pues hace de que no puedan, una, llegar a cumplir en tiempo y forma un contrato de obra. ¿Por qué? Porque, obviamente, pues no podemos llegar a concluir la obra o a hacer la apertura de obra para empezar a manejar toda la cadena productiva que nosotros manejamos, porque de nosotros dependen familias. Y esta cadena productiva, pues obviamente lo que hace es de que si yo le pago a mi albañil, mi albañil va a ir a comprar la miscelánea, le compra las tortillas, le compra el de los tamales y empieza a crecer, es decir, la cadena productiva. Pero si al no dejarnos a nosotros pasar para poder concluir nuestras obras, pues obviamente nosotros tenemos que empezar a recortar gente, a recortar personal. Y esto es una afectación directa, pues directamente al bolsillo de la gente, al bolsillo de los constructores y, obviamente, pues directamente a la cadena productiva, porque no podemos hacer absolutamente nada en este tipo de situaciones que existen sociales. Nosotros hicimos una conferencia de prensa hace como un mes aproximadamente, donde le pedíamos al gobierno federal, al gobierno estatal, hasta el mismo gobierno municipal, que hubiera garantías para que pudiéramos nosotros terminar nuestras obras o en su defecto iniciar las obras. Porque en este momento no las hay. Quitan bloqueos, paran bloqueos, si va nuestro proveedor con varillas, cemento y todo, se los quitan, los golpean. Entonces, no hay garantías en este momento para que nuestros constructores o las constructoras oaxaqueñas puedan llegar. Tú vas a pasar de aquí a Nochistlán y tienes que ponerle a tu carro, a tu camioneta, apoyamos a la sección 22. Entonces, hasta los mismos camiones de las empresas tienen que ponerle ahí, ¿para qué? Para que te dejen pasar. O sea, no es posible que caigamos en una ingobernabilidad, porque creo que es lo que estamos viviendo en este preciso momento. No hay, o sea, y hablo de todos los tres ejes de gobierno, porque realmente nos hace falta que ya pongan orden en Oaxaca. Oaxaca creo que está ahorita en un tema muy fuerte a nivel nacional, donde lamentablemente los más afectados somos nosotros. La gente que trabaja, la gente trabajadora, la gente que produce. Porque pues aquellos empresarios, hoy lo escuchaba con el buen Humberto Cruz, pues los empresarios grandes, ellos no tienen preocupaciones. Todo está asegurado, nosotros nos tenemos asegurado, pero es difícil poder asegurar algo. ¿Por qué? Porque no hay la solidez ahorita en este momento para poderlo llevar a cabo. Y eso pues es parte de todo lo que hemos estado platicando. Y ya lo habíamos comentado, los más afectados es la gente que con gran dificultad lleva el poco recurso para que su familia pueda alimentarse y cubrir las necesidades básicas de su casa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. Estamos transmitiendo en el canal 152 de ICI, hablando de la obra pública, mucha de ella hecha al vapor en Oaxaca. Acabamos y regresamos.